Hablando de recursos para obras en Tlaquiltenango, fíjese lo que dio a conocer el gobierno municipal bueno pues inauguró una obra de construcción de red eléctrica en las calles Quetzal y Gabriel Tepepa de la colonia Palo Grande en una primera etapa, obra con recursos de casi un millón de pesos 954 mil provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal la obra consistió en la colocación de 9 postes de 12 metros de altura, 4 retenidas de 9 metros además de la colocación de 2 transformadores, uno de 10 kilovoltios y otro de más de 15 el ayudante municipal de la colonia Palo Grande, José Fernando Román López dio las palabras de bienvenida a las autoridades y también agradeció por supuesto esta obra que se hace en la colonia estos son hechos, dijo, no palabras, un aplauso para ustedes y para todos los que contribuyeron dijo el ayudante municipal y como no, mire, ya van a tener energía eléctrica en esa parte así es que está, incluso ahí lo dijeron uno de los habitantes dijo, esta calle estaba muy oscura ahora pues ya va a contar con energía eléctrica a las autoridades y a los habitantes Gracias.